¡Puta magia! Por tontear en el borde cayó el ciento do... ¡Ciento dos cocinados! ¡Ciento dos cocinados! ¡Ciento dos curiosos de lo ajeno! ¡Putos cotillos de mierda para que os hagáis! ¡Ciento dos tontos caídos en un agujero! ¡Ciento dos cocinados! ¡Ciento dos cocinados en un agujero! ¡Ciento dos cocinados en un agujero! ¡Cimo de que las bandas se cayó el ciento tres! ¡Ciento tres cocinados! ¡Ciento tres cocinados! ¡Ciento tres curiosos de lo ajeno! Putas gotillas de mierda para que os hagáis ¡Puta manía! Por sotear en el bote también caí yo Ciento tres tozinas Ciento tres tozinas Ciento tres Y yo por tonto lava Putas gotillas de mierda ojalá no salgáis Ciento tres tozinas Ciento tres tozinas Ciento tres Y yo por tonto lava Putas gotillas de mierda ojalá no salgáis Putas gotillas de mierda ojalá no salgáis ¡Puta manía! ¿Qué es lo que dice el businesses públicos aleán no salgáis P Email Priez Sobre que matemos Taba Deutsche